¡Muchachos! 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 No pienses que con eso tú me vas a detener Ni de broma ni en serio Tú podrás tener los huevos que tenemos pamaderos Y recuerda pinche güero Que tus redes no me rigen ni tu casa ni el amor Hoy voy a estar sentado como quiere tu cocina Jungandomi un cigarro y tomandome el tequila Viendo tu tele y comiendo tu comida Ya no lo voy a comer Ya no lo voy a comer Nosotros somos humanos si nos llaman ese piano Nosotros somos humanos si nos llaman ese piano Aparentemente está muy ilegal ¿Qué pasa? Tú sientes derrotado Que ya no puedes mantenerte de tu lado Si observas, no existe diferencia Y aunque no quieras seguiremos en tu mesa Y el mariachi sigue el ritmo de mi mente Que es el mismo de mi raza y de mi gente Pase lo que pase siempre seguiré de frente Aunque con las armas nos topemos con la muerte Ya no voy a correr, ya no voy a morir, me voy a reír de ti. Ya no voy a correr, ya no voy a morir, me voy a reír de ti. Me voy a reír de ti. Me voy a reír de ti.